Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. ¡Papañeros! ¡Para siéntense! Porque llegó lo que necesitábamos. Lo nuevo del sol. Y no es una demanda, no. ¿Luis Miguel tiene algo nuevo y no es una demanda? ¿Una nueva enfermedad de transmisión sexual? No. ¿Un nuevo escándalo sexual? ¿Una nueva lonja? ¿Un nuevo hijo al que no le paga? No, 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 no. ¿Luis Miguel se acudió a las redes sociales? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Vamos a conocerlo. ¿Y entonces? ¿Ese es el anuncio que puso en redes sociales? ¿Ya has gustado? ¿Lo hizo el solito en su teléfono? No, lo dirigió Iñárritu. No, no, no. ¿Están emocionados? Ese comercial tiene menos información que la 3 de 3 de la Garrales. O sea, no lo entiendo. ¿Cómo se va a llamar la nueva canción? No nos orienta. Más bronceado que gordo. ¿Qué te parece? Saludos, naquitos. No les voy a dar nada. Viejos los cerros. El rey de los mireyes. Sí, cabellos en la almohada y pelos en la coladera. No, no, no. ¿No? Qué asco, qué asco. Pero si esto les pareció impresionante. ¿No saben lo que tengo para ustedes? Agárrense, chequen esto. ¿Qué? ¿No importa? ¿Claro? Sí, claro. A la misma hora de siempre. Sí, a las 15 de la noche. ¿Perdón? Bueno, no. Ah, ah, ah. 45 para las 12. 45 para las 12. Práximamente. Práximamente. ¡Bravo! Gracias, Tuse. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.